Para todas las simpáticas y muy bonitas, Camilo, ¿cómo sonaría, primo? Bienvenidos a la sección de Mix Por ahí viene, por ahí viene caminando Como siempre coqueteando Por ahí Los muchachos, los muchachos siempre sueñan A cuando salir con ella Por ahí Ella no, ella no se fija en la red Se va cruzando la calle A veces se la sabe, Caupolicán Por ahí ¿Cómo dice? Sí Es una belleza chica Tiene personalidad Sí, Pedro, y muy bonita Es una belleza chica Tiene personalidad ¡Sí, sí, sí! ¡Se llora, se llora! ¡Muy bien! ¡Y cómo llora tu viola, Rafael! ¡Con sentimiento! ¡Eso! ¡A ver, Gatuli, que tengo que ser! ¡Se arriba la patina, arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Como canta, Rafita! ¡Como dice! Ella se, ella se dice a la moda Que me ama mucho elegante ¡Por ahí! Los muchachos le dicen muchos pinobos Pero ella los tiene locos ¡Por ahí! Ella no, ella no se explica en nadie Me mata en todas las calles ¡Por ahí! ¡Como dice! Es una tremenda chica, tiene personalidad Simpática y muy bonita, es una guachita rica Tiene personalidad Ok, continuamos sabrociando esta noche Porque esto es música en vivo Porque siguen los éxitos para sabrociar Con mucho cariño, ok Como dice, suelta, suelta